Es el poco movimiento que hay en el centro, pero eso conlleva por supuesto las caras largas de los comerciantes. Lagarto, ayer hablábamos con comerciantes cerrando ya nuestro móvil, cercano a la una, una y media de la tarde, y nos decían, entre que no hay gente, no hay dinero, algunos comerciantes tienen que pagar, o en realidad deciden pagarles el taxi a sus trabajadores, algunos tienen cuatro o cinco trabajadores, tienen la ida y la vuelta a sus viviendas de cuatro o cinco trabajadores. Y no estamos vendiendo nada, la verdad, cómo llevar adelante comercios que pagan, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, entre 50 a 100 mil pesos de acuerdo a la superficie aquí en el centro, mensualmente de alquiler, cómo hacemos para soportar negocios que hoy están facturando entre 3 mil y 4 mil pesos por día, con los gastos que infiere tener que gastar, valga la redundancia, en los empleados, y encima que no venga gente, caras preocupantes también en el centro de la ciudad.